¿Qué es lo que te ha llevado a ti a ver la importancia cuando tú ya tienes tus negocios y tú ya tienes como esa exposición mínima, ya la tenías cubierta? Yo tenía cubierta la exposición mínimo, yo creo que no. Y yo en un momento dado puedo tirar de hecho a la agenda y puedo sentarme con quien me dé la gana. Sí, eso es cierto, en España. Yo salí de Nebole y me llamaron 500 personas. Y me dijeron, hostia, salí de Nebole, guay, ¿sabes? Pero yo hace tres meses pasaba por la calle y no me conocía ni Dios. 15 años han dado frutos, facturando unos 3 más o menos, el beneficio era 15% más o menos. O sea, no vuelvas a repetir eso en tu vida y yo lo digo a todos. ¿Qué tal, José? Hola, yo soy Elena, yo soy mentora de marca personal y mi experiencia, mi background viene del mundo del branding. Entonces, a raíz del branding empecé a trasladar las estrategias de marca a las marcas personales porque creo que el primer paso cuando se empieza a trabajar una marca personal es profesionalizarlo y el segundo es humanizarlo, es hacerlo mucho más cercano porque al final con lo que conectamos es con las personas, con las historias y eso es un poco lo que la primera pregunta que te quería hacer, que es, tú al final es en lo que estás invirtiendo ahora, pues veo que tu tiempo, estás como proyectando tu imagen mucho más a redes, a tener más visibilidad. Entonces, yo los perfiles a los que estoy ahora mismo enfocándome son perfiles mucho más bajos que el tuyo y veo la relevancia o la importancia de que la marca personal les vaya a exponenciar sus proyectos o sus emprendimientos, pero me gustaría entender qué es lo que te ha llevado a ti a ver la importancia cuando tú ya tienes tus negocios y tú ya tienes como esa exposición mínima, ya la tenías cubierta. Yo tenía cubierta la exposición mínima, yo creo que no. ¿Tú crees que yo tenía cubierta la exposición mínima? Yo creo que con los negocios que tenías, o sea, ya tenías una red de contactos. Yo tenía negocios y una red de contactos, sí, y yo en un momento dado puedo tirar de chorva agenda y puedo sentarme con quien me dé la gana, sí, eso es cierto, en España, en el resto del mundo soy un mierda, o sea, yo también, incluido en Portugal, o sea, que hay alguien. Pero yo aquí, lo he dicho muchas veces, he acabado aterrizando por, como suelo hacer las cosas, por desconocimiento. O sea, a mí me meten estos chavales en el embolado y me dicen, tío, casi que deberías hacer algo, ¿sabes? Y entonces hacemos el primer podcast este que hicimos, que lo veo un millón y pico de gente, y entonces yo analizo mi impacto en Google. Yo he tenido tres impactos en Google muy gordos. El primero fue muy gordos, no tan gordos como que yo haga un rey la hora, ¿sabes? Es que es tan bestia como eso. Yo salí en Évole y me llamaron 500 personas. Y me dije, no, hostia, ha salido en Évole. Guay, ¿sabes? Pero yo hace tres meses pasaba por la calle y no me conocía ni Dios. Y ahora voy y en la tocha me grita, eh, José, ¿sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, el primer impacto en Évole, el segundo impacto en lo del Barça, que eso fue una buena estrategia de marketing y me posicionó, no me posicionó como empresario, porque ya estaba posicionado como empresario, pero sí que me dio autoridad. O sea, ayer hablaba con un empresario que es una persona, pues, que viene de cero y tal, y que ha generado un patrimonio espectacular en el plazo de 10 años. Y lo que pasa normalmente en este país es que cuando haces algo que destaca, pues todo el mundo dice, este tío trafica con drogas, ¿no? Y tal. Y yo tenía que aguantar en muchas ocasiones que alguien me dijera, es que este tío dice que tiene dinero, pero no tiene tanto dinero y tal. Y yo decía, pues no sé si tengo tanto dinero o no, pero que yo he hecho una empresa aquí de la nada, eso nadie me lo puede negar, ¿no? Entonces, cuando puse el aval del FC Barcelona, pues ahí callé bocas. Y eso dio lugar a que algunas personas me llamaran y me pidieran perdón. Me decía, oye, yo he hablado y he dicho de ti cosas que a lo mejor no tal, ¿no? Y eso me dio autoridad a nivel empresarial, pero yo no tenía autoridad a nivel social. Ya. Entonces, una de las cosas que me dijo Euge en redes sociales, que se me quedó muy clavadas, que fue una mezcla entre lo que me dijo Sergio Beguería y Euge, es que al final las redes sociales funcionan por tres cosas. Por autoridad, por cercanía y por simpatía. Yo tengo una, y eso sí que creo que te viene de serie, yo tengo la virtud de intentar explicar las cosas como a mí me gusta que me las expliquen, que es de una forma muy llana. Entonces, la gente no está acostumbrada a que un empresario le explique las cosas de forma entendible, ¿no? Y se meten muchas palabras en inglés y muchas historias, pero en realidad las cosas no son tan complicadas. Cuando te lo explican, pues todo el mundo es capaz de entenderlo. Y a mí me gusta explicarlo así, por mi forma de ser, porque soy de barrio, porque me he criado en un ambiente de barrio y he hablado y sigo hablando con mis amigos de esta forma. Y si tomáramos un café luego, pues verías que sigo hablando de la misma forma, que no tengo otra forma de... Entonces, eso me da cierta cercanía, la autoridad la gané, y entonces ahora simplemente tengo que jugar con la simpatía. Y eso es lo que me hace crecer. ¿Por qué lo hago? Pues mira, eso me ha costado muchas discusiones las últimas semanas con muchos empresarios, de recibir llamadas y decirme, oye, ¿qué necesidad tienes? No es un tema de necesidad, es un tema de mejora. O sea, yo me gastaba el año pasado 5 millones de euros en publicidad en alguna de mis empresas y me daba cuenta o me di cuenta que con un vídeo hacía mucho más impactos que todo lo que me gastaba en anuncios. ¿Y eso por qué funciona así? Pues porque la mayoría de gente de 40 para abajo, el cerebro os circula de forma diferente. Vais mucho más rápidos, no vais muy al grano, tenéis una necesidad de dopamina muy bestia, estáis como insuflados del Instagram y tal, y del TikTok todo el día, y necesitáis respuestas inmediatas, el sistema de ventas se ha montado de forma que tú quieres algo y si no lo tienes en una hora, esto es una mierda. Inmediato, sí. Entonces, todo eso hace que la gente de 40 para abajo piense diferente y entonces vean otros contenidos. Y esos contenidos no están en la tele, ni en las revistas, eso está muerto. Entonces, yo cuando le explico a los empresarios que conozco por qué hago esto, algunos empiezan a entenderlo, pero no veo a muchos de ellos con... porque luego es muy complicado, ponerse andando en una cámara y asumir que eres feo, ¿sabes? O sea, que eso es complicado. Entonces, no veo mucha gente de mi entorno empresarial dispuesta a sacrificarse, porque luego esto tiene un curro que te cagas, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que para mí es una ventaja competitiva y por eso lo hago. Pero no tengo... Yo creo que no tengo una respuesta a lo que me has preguntado en concreto, pero es una suma de cosas que me llevan a hacerlo. No, o sea, está súper bien porque era un poco eso entender, porque yo cuando me acerco a mis clientes es desde una posición completamente diferente a la que estás tú, entonces hay un valor a que comunicar mucho más obvio. Pero me parece muy interesante también por entender yo con el servicio que doy y con el trabajo que hago, cómo llegar a otro tipo de clientes, cómo puedes llegar a ser tú. Y esto también lo enlazo justo con lo que estabas diciendo de tu entorno empresarial. A nosotros lo que nos pasa es que no tenemos a nadie de nuestro entorno emprendedor. Sí que es verdad que lo bueno que existe hoy en día yo creo también es que hay muchos libros, hay muchos podcasts, muchos vídeos, mucho contenido alrededor del emprendimiento y se crean muchas comunidades y muchos espacios para conocer a otros emprendedores. Pero nos falta saber cómo acercarte a este tipo de entorno. Yo creo que hay dos tipos de emprendedores, los emprendedores analógicos y los digitales. A los digitales no les vas a tener que explicar el cuento, porque ya saben de lo que va. O sea, al chaval este no hace falta que le digas que de aquí cinco años o de aquí media hora tiene que empezar a generar marca personal. Ya lo tiene interiorizado. Pero a un tío de 42 que tiene una empresa que le va bien, el tío dice ¿Y yo para qué me voy a poner a hacer vídeos? Esto es una gilipollez. Y no se da cuenta que hacer vídeos, la diferencia entre yo y un empresario anónimo, o sea, yo soy un empresario público porque tengo empresas que cotizan en bolsa y porque yo he sido público empresarialmente porque mis empresas son públicas y si alguien quiere saber cuánto gano, pues no tiene más que ir a la web de la CNMV y sabe cuánto es mi sueldo y cuánto gana mi empresa y tal. Pero la mayoría de la gente tiene empresas privadas, con lo cual si tú le preguntas cuánto factura y cuánto gana, pues te lo dirá y si no tendrás que ir al registro y tal. Y eso es más tal, ¿no? Entonces, claro, para exponerte en redes sociales y tener autoridad, tú ponías mi nombre y te salían 27 cosas en Google. Pero de un empresario normal lo único que te sale son los cargos. Entonces, yo creo, funciona donde te enfoques el nicho de negocio. Vas a poder ganar más dinero con los empresarios de más de 40, pero te va a costar horrores convencer a uno. O sea, es que te va a costar, o coges a uno que sea un poco loco, o te va a costar horrores porque no lo va a entender. No lo va a entender y te va a costar muchísimo. En cambio, es un chaval más joven que esté formándose, o un chaval de 30 años, te va a costar menos. No lo sé. Comercialmente creo que tienes un reto ahí. Muy bestia, porque supongo que... ¿Cómo hacéis para captar...? Yo, ahora mismo, es un poco también el foco que tengo. Ahora mismo es todo inbound. Yo, mi canal principal de creación de contenido es LinkedIn. Estoy teniendo un crecimiento bastante elevado. Es una plataforma, una red social, que hay muchísima menos competencia que puede haber en TikTok o en Instagram o lo que sea. Y ya hay una predisposición a negocio cuando las personas entran en LinkedIn. Entonces, es mucho más fácil atraer clientes. Entonces, ahora mismo está siendo principalmente inbound. Y con el flujo de clientes que tengo ahora mismo, cubro... De hecho, estoy cerrando agendas. No llego porque también, de momento, estoy sola. Que sí que es verdad que es algo que, en algún momento, me gustaría ampliar. Porque quiero ampliar servicios, estoy diversificando un poco. Al final, una marca personal no es solo las redes sociales. Eso no es solo... Hay como muchos factores a tener en cuenta, muchos factores a trabajar. También doy mentorías de comunicación, de saber hablar en público. Sobre todo por eso, porque muchos emprendedores que llegan tienen su proyecto, su startup y no vienen con un contexto de habilidades de comunicación, no vienen con un contexto de reconocer cuál es el valor y la importancia de su marca personal o de la marca de su proyecto. También eso es un poco uno de los proyectos que tenemos a futuro. Ahora, de momento, justo lo que decías, me siento muy identificada de que no hay tanta prisa por llegar a todo. Pero a futuro sí que nos gustaría invertir en empresas cuya debilidad, o en negocios cuya debilidad es, haciendo una investigación y un estudio previo, la debilidad sea la marca. El approach al mercado, la cercanía al mercado, que haya ahí una debilidad que con un rebranding o con un buen lavado de cara de la marca mejore la situación de la empresa. Entonces eso también es algo que te queremos preguntar y literalmente que nos pongas la cara colorada de cómo ves tú esa idea. No la veo mal. Es exactamente lo mismo. Ayer estaba con un... ¿Cómo se llama? Influencer, ¿no? ¿El de ayer? Sí. No, caña, pero no. Ayer estaba con, y que no sé cómo llamarlo, y entonces el tío, claro, se dio cuenta de una cosa, que él es Dios. O sea, él es Dios y si él dice que fabrica cruzanes, pues la gente va a querer cruzanes, ¿sabes? Y entonces ha asociado, que yo he flipado, porque digo, hostia, que este tío me haya visto a mí en menos de tres meses, es que algo se está moviendo, ¿no? Y tal. Y dice, tío, es que tú eres el mistervista español en potencia, ¿sabes? Y yo quiero hacer algo contigo. Y estamos hablando de hacer tal, ¿no? Entonces, claro, el hándicap que él quería, pasa que, claro, es que no te lo puedo contar todo, porque si no nos cargamos el puto vídeo. No lo puedo contar nada. No lo puedo contar nada. Todo en verdad. No, pero sí, hay gente que lo ve. Hay gente que lo ha visto y se están empezando a dar cuenta. Hasta ahí te puedo leer. Lo que te quiero decir es que es curioso, pero no sé, no lo ve el de, no te voy a decir, Mercadona, o no lo ve el otro, ¿sabes? Estos creen que hacer marca es poner en la tele anuncios de tal, ¿sabes? Y eso está cambiando. Y eso está cambiando muy rápidamente, muy rápidamente. La gente utiliza la tele como un aparato para poner YouTube, ¿sabes? Sí, claro. No, no, no. Porque además, los que sois de vuestra generación, os habéis dado cuenta que tú pones el telediario en la sexta o en Antena 3 y, coño, la misma noticia suena diferente. Y dices, chicos, es que esto ya no huela, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, pues están cambiando las cosas, pero yo creo que sí que hay gente que está empezándolo a ver más del sector digital que del analógico. ¿Dónde nos queríamos pintar? Efectivamente. Sí, pasa que, claro, el problema es cómo elevas a alguien que no tiene autoridad. O sea, lo primero que tienes que hacer es generar la autoridad, ¿no? O sea, yo estoy empezando a ver negocios 2.0, donde un tío que es pintor y se da cuenta de que él pinta muy bien, el tío empieza a hacer contenido de pintura, de cómo aplica la pintura de no sé qué, y al final él se convierte en una autoridad de la pintura. Eso es. Y sobre la autoridad de la pintura, pues ya lo siguiente, la cercanía, explica de una forma cercana cómo hacerlo. Luego hace una cosa, el mundo digital, que es muy importante, que es entregar antes de recibir. O sea, estáis acostumbrados a que os entreguen mucho valor antes de pediros nada, ¿no? Y eso hay que hacerlo para generar autoridad. Y yo creo que una vez le has creado autoridad, el problema es que hay sectores y nichos y personas que me han hecho cómo les generas autoridad, ¿sabes? O sea, un tío que cría cerdos. Soy el mejor criador de cerdos de... O sea, chico, es que es complicado. Para mí en ese sentido, la marca personal puede generar autoridad y es uno de sus principales valores o activos, pero creo que también hay un valor muy grande de reconocer simplemente él. Saber que esta persona es la que cría cerdos y no la otra. Al final eso, a largo plazo, tampoco va a ser el valor diferencial, pero en ciertos nichos y en ciertos sectores creo que sí que es lo que va a hacer que te diferencies un poco del resto, por lo menos a medio plazo. Sí, yo creo que de una forma o de otra tienes que poder comunicar. Si no comunicas quién eres y qué haces, estás muerto. Es que estás muerto directamente. Y los modelos de negocio están cambiando mucho al modelo suscripción, al modelo pago por uso, tal, que va muy ligado a todo el rollo este de agenda 2030, de que nos conformemos con usar las cosas y no tenerlas y tal. Y, hostia, bueno, al final hay que adaptarte a los nuevos tiempos. Oye, un montón de suerte muestro tal. Tengo una buena curiosidad. Pues venga, va. Tú tienes una eléctrica y me entra curiosidad si te has planteado crearte tu propio parque eólico, por ejemplo, ahora que estás tanto en Auschwitz. Ya lo tengo. ¿Ya lo tienes? Sí. Sí, tengo varios. ¿Pero terrestre o marino? Tengo terrestres. Tengo uno aquí, bueno, tengo varios aquí, tengo uno en Francia, uno en Panamá y otro en Polonia. Y marino, ¿no te planteas ahora que estás tanto en Auschwitz? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Tengo un lío de cojones ya poniendo las placas fotovoltaicas y cultivando lechugas que a la vez no puedo hacerlo. Sí, me lo planteo. Creo que es una buena tecnología, sí. Pasa que también te digo que las tecnologías tienen su periodo de maduración. Y el periodo de maduración, hostia, conlleva muchas inversiones que algunas acaban en fallido, ¿sabes? Entonces yo soy una eléctrica pequeña relativamente, con lo cual tampoco puedo arriesgar... Un parque marino vale 500 millones, ¿sabes? Entonces, hostia, pues por ahora estoy esperando a que las cosas pasen un poco y entre otras cosas tengo mucho trabajo. A nivel de electricidad como para estar invirtiendo en eso. O sea, fíjate que no estoy invirtiendo ni siquiera en movilidad prácticamente. O sea, muchas eléctricas invierten en movilidad, en renovables, en muchas tecnologías. Y nosotros tenemos fotovoltaica y eólica básicamente. No tenemos más. Yo soy ingeniero naval y estoy ahora trabajando en una empresa de logística en que movemos grandes cargas. Entre yo, grandes transformadores para parques eólicos. Y sí que estoy viendo que las grandes empresas como Iberdrola, sí que se están metiendo mucho en el parque eólico marino. Pero no veo mucha más empresa. Y era por eso por... Pues hay que tener unas pelotas así de gordas. No, no, es mucha pasta. O sea, yo estaba en la parte técnica enseñándose a esos parques eólicos y ahora estoy en la parte de lo que es la logística y cedo el dinero que implica. Y no solo eso, el mantenimiento. Tú cuentas que para cambiar una pala de un molino de la tierra tienes que llevar una grúa de la hostia. Y es que para cambiar una pala que se suele enjoder de un molino del mar tienes que llevar un barco. Es que el lío es descomunal, macho, ¿sabes? Entonces no tiene nada que ver. Y el coste de hora en el mar no es el mismo que el coste de hora en la tierra. Es todo muy diferente. Sí, era pura curiosidad eso. Muy bien. Bueno. Oye, un placer. Igualmente. Muy bien. Gracias. Muy buenas. José, ¿qué tal? Hubo encantado. Bueno, yo tengo, yo no vengo con nada preparado. Quería que fuese un poquito más natural, pero sí que he preguntado a... Eso es que insinúas que todos los demás han venido con todo preparado, ¿no? No, bueno. Entonces, bueno, sí que es verdad que antes de salir sí que mi madre sí que me ha dado un par de preguntas para que preguntemos sobre el tema de la empresa familiar, ¿vale? Y, bueno, es una empresa que empezó en el 2004, ¿vale? Son restaurantes, ¿vale? De hamburguesería, ¿vale? Y está situada en Córdoba, ¿vale? ¿Qué pasa que durante... ¿Ya has venido de Córdoba? No, no vivo aquí, pero las empresas están ahí. Y lo que pasa con esas empresas es que durante 15 años han dado frutos, ¿vale? Facturando, pues, unos 3 más o menos. Pues, el beneficio era unos 15% más o menos, ¿vale? A raíz del COVID sí que es verdad que esas empresas han bajado muchísimo y, pues, a lo mejor la facturación está en 2,5 o 2 pelados, pero todo se va. No hay prácticamente beneficio. Entonces, sí que es verdad que un poquito la pregunta que te quiere hacer es cómo retomarías la hostelería o cómo resugirías de eso o si venderías y emprenderías en otra cosa, sabiendo que en el mercado que tenemos en Córdoba solo estamos nosotros, ¿vale? Es una empresa de Foster Hollywood y solo estamos nosotros. Pero a raíz del COVID se apelaba. ¿Pero cuántas tienes? Son tres. Son tres. Dos en Córdoba, uno en Ecija. A ver, hay que... Hay que hacer un análisis más profundo de esto. O sea, tienes tres empresas que han funcionado hasta ahora. Hay empresas que después del COVID van a... El mundo ha cambiado después del COVID. Y hay que analizar si esa empresa es sostenible tal y como la tienes montada o directamente no es sostenible, ¿sabes? Entonces, vas a volver a hacer un análisis y una reestructuración de la compañía, seguramente. Seguramente, de todos los años que te ha ido, pues, debes tener caja. Por lo cual... Bueno, el problema es ese. Después del COVID... ¿Te lo has comido? Claro, tiramos todo de caja. ¿Y no tienes deuda? Sí. Ahora quedará entre 200 más o menos. ¿De deuda? De deuda. Y estás en Break Iber, ¿no? Sí. Es que esto es lo que decíamos antes. La deuda hay que levantarla cuando la necesitas. Como vayas ahora al banco, te va a escupir en la cara. Sí, efectivamente. Suena así de simpáticos ellos, ¿sabes? Entonces, estás jodido. Efectivamente. Básicamente, tienes que hacer un análisis de... Puedes prescindir de... O sea, tienes un barco que antes flotaba mucho y ahora está empezando a hacer aguas, con lo cual tienes que tirar a alguien por la borda. Que es así. ¿Te puedes tirar a la gente por la borda? No lo sé exactamente, pero supongo que algo se puede hacer. Que antes que me pon la borda, eso es una metáfora. Sí, sí, sí. Al final es reducir costes. Tienes que intentar ajustar y hacerte pequeño. ¿Darías un tiempo de ver cómo van las cosas? No. ¿Especas directamente ya a cambiar? O sea, ahora te esperas seis meses. ¿Qué va a cambiar en seis meses? ¿Va a cambiar el modelo de negocio otra vez? No. O sea, ahora lo que tienes que hacer es intentar pasar a beneficios lo más rápidamente posible para levantar deuda. Vale. Al ser una franquicia, sabiendo que a lo mejor la publicidad que hace la franquicia no es la más óptima para el lugar en el que estamos, ¿empezarías a invertir un poquito más, a lo mejor, en publicidad local y tirar un poquito de lo que tú veas en ese sitio? ¿O dejarías que la marca ya deciese un poquito su... ¿Sabes qué pasa? Que en el caso de ser una franquicia, como es el caso, a lo mejor deberíais hablar con vuestro franquiciado y decir, oye, tío, yo he invertido en una franquicia que supone que era dinero y esto ahora no está donde dinero. Y parte de la culpa la tienes tú, que eres el que das el marketing, el tal, el pascual, el que me cobras un royalty y que a lo mejor tenemos que sentarnos y ver cómo se soluciona esto. ¿Habéis hablado con el franquiciador? Creo que sí. ¿Y qué? Es que los franquiciados ahora mismo están en otro... tienen el foco en otra cosa. Entonces, como que están dejando un poquito más de lado esta parte del sector y quieren... porque compraron todo lo del Grupo Sena, se cambió de mando. Entonces, un poquito para saber si... ¿No están fomentando el franquiciado? No, ya no. Antes empezaron que muchísimo... Ellos pretenden interiorizarlos, ¿no? Sí, entonces como que estamos un poquito en el borde del precipicio. ¿Y tenéis un borde de... y tenéis un... una posibilidad de venta al franquiciador? Hombre, la otra opción es intentar... intentar venderla. Pero claro, estamos pensando si... resurgirla como podamos o vender como se pueda y intentar mirar otra cosa. Es que estás diciendo una cosa que es un poco... Resurgirla como podamos. Claro, es que es la... Y que vaya bien y que entre la gente a comer hamburguesas. Está súper guay, pero... pero... Ya está de puta madre, pero ahora cómo lo haces, ¿sabes? O sea que... O sea que... O sea que... O sea que... O sea que la publicidad, si la hacemos más local, sería totalmente diferente a la de la marca. Eso es lo que pasa. Que la marca a lo mejor no... Como es una empresa internacional, en cada país es muy diferente. Entonces... Vas a incrementar tus costes. Sí, pero sería una inversión. Bueno, eso es una posibilidad. O sea, al final, para reequilibrar tu empresa necesitas dos cosas. Incrementar ingresos y reducir gastos. Y la suma de las dos cosas te puede ayudar. Si eso te ayuda a incrementar ingresos, pues es una parte de la ecuación. Pero no sé cómo de efectivo va a ser. La verdad es que no tengo ni idea de... O sea, yo tengo empresa en Córdoba, en concreto Unieléctrica está allí. Y tenemos una de las mayores empresas de Córdoba. Y Córdoba es un sitio donde la hostelería debe funcionar. Lo que pasa es que no sé si funciona mucho más por la hostelería tradicional. Y yo creo que también un problema de la hostelería ahora es la inflación. Que la gente también empieza a ver que el tema le pesa. Sí. Yo como teoría está bien. Pero yo, uno, no me esperaría a nada. O sea, dos, empezaría a hacer cosas y iría quemando mechas hasta que el propio problema te dé la solución. O sea, oye, hago lo del tal, mejora o no mejora. Oye, intento reducir, mejora o no mejora. Oye, intento vender, ¿puedo o no puedo? Vale, o sea, ir tocando palos otra vez hasta dar la clave. Pero no pararía. Vale. Pero no pararía porque el estarte quieto no te ayuda. O sea, hacer el efecto Rajoy este de no hago nada para que se arreglen las cosas solas, normalmente no funciona. No vale para nada. En la empresa normalmente no funciona. En la empresa normalmente yo prefiero que las cosas dependan de mí que que dependan de... Vale, y luego ya dejando este tema un poquito más... Vale, yo soy una... Te pongo un poquito en mi caso concreto, ¿vale? Para que veas a ver si puedes mentorizar a una persona que se identifique como yo a lo mejor. Yo es que esto de mentorizar me parece una palabra tan compleja... Sí, bueno, aunque sea un consejo un poco guiar por donde va este... Vale, yo soy una persona que siempre tengo muchísimas ideas igual que tú, que siempre estoy pensando en hacer cosas, pero a lo mejor yo creo que la mentalidad que tengo me viene demasiado grande, ¿vale? Yo, claro, yo soy una persona que trabaja media jornada, estudio, no tengo ingresos para poder montar algo que yo creo que puede funcionar. Entonces, dejando de lado el FBA, que es algo que lo he intentado pero no me termina de convencer, por otra rama, ¿qué sería? ¿Qué rama sería para seguir, para crear, emprender y crear ya una empresa física o online que sea...? ¿Exitosa y multinacional? No, que sea... que pueda empezarla más que nada, eso ya iría después. Mira, yo, ¿sabes cómo empecé? Le arreglé la lavadora a mi hermana y luego me fui al vecino de arriba que tenía la lavadora estropeada. Ese fue mi emprendimiento. Es que vais muy rápidos, o sea, no puedes pretender... O sea, lo del FBA, cuando yo digo a la gente, oye, hacer lo del FBA, no lo digo para que se forren, lo digo porque es una forma de aprender, es una forma de, coño, estás vendiendo en un sitio, te haces la logística, el no sé qué, me parece interesante. En mi época no existía el FBA y me hubiera parecido interesante probarlo. ¿Lo has probado? ¿Has visto que no te termina de funcionar? Fenomenal. ¿Qué edad tienes tú? Yo 22. Con 22 no te puedes forrar, o sea, partimos de la base de que con 22 no puedes, o sea, y si lo haces serás una excepción. O sea, de hecho, es difícil forrarse hasta con 50, serías una excepción. Entonces, yo emprendería en lo que fuera, en lo que se me diera bien, en las habilidades que yo tuviera, en lo que me hiciera feliz, en cualquier cosa. Y al final, siempre hay que dar un primer paso. O sea, no te plantees como, ¿qué hago? Tío, pues no sé, ¿cuáles son tus skills? Pues soy muy atento, trabajador a tope, ser serio cuando tengo que trabajar y sobre todo que me gusta hacer las cosas bien. Entonces, todo lo que hago me gusta siempre pinceladas de dejarlo bien. Bueno, está bien, es perfeccionista y tal, pero, pero, ¿qué tipo de servicios puedes hacer? O sea, mira, para, para emprender sin pagar, hay que emprender en los servicios. Porque hay gente que me dice, hostia, el otro día, un tío, un chaval de los tuyos, oye, que tengo 21, dame una idea fenomenal para comprarme un hotel y ser multimillonario. Y el final de la frase es, tengo mil euros. Digo, mira, con mil euros puedes ir, invitar a tus colegas en el, en el restaurante del hotel y iros para casa. O sea, porque, chico, ¿cómo quieres comprar un hotel? Claro, 22 años, ¿sabes? Entonces, es obvio que lo máximo que vas a poder hacer es prestar servicios. Porque tu tiempo lo tienes y eso sí que lo tienes. Sí. Con lo cual, busca algo para prestar servicios y cobrar por ese servicio. Y a partir de ahí, eso te permitirá escalar, te permitirá tener un capital y el capital lo podrás empezar a mover y eso será como una especie de bola de nieve. Con 22 años, imposible. O sea, piensa en hacer cosas para los demás y cobrar por el servicio. Eso es lo que te puedo decir. Porque si tuvieras 5 millones de euros, te iría otra cosa. Claro, es lo que yo más o menos pensaba que, obviamente, es lo que te digo, que a lo mejor me queda un poquito grande la mentalidad. No, 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 tío. A lo mejor tengo proyectos mesados. O sea, no vuelvas a repetir eso en tu vida. O sea, no te queda grande ninguna mentalidad. O sea, todo el mundo es capaz de hacer cosas. Y tú tienes una cosa que es muy importante, que es la iniciativa. O sea, no vuelvas a repetir eso en la vida. O sea, no repitáis, y os lo digo a todos, no repitáis nunca de esto me queda grande y esto ha sido por suerte. La suerte no existe. O sea, la suerte es que tú estés en el sitio y lo identifiques y lo aproveches. Eso es la suerte. Luego hay un efecto de probabilidad. O sea, cada X veces te va a tocar el sitio. Y si estás despistado, pues te vas a quedar empanado. Pero ni la suerte ni las habilidades, todo el mundo tiene más o menos, obviamente. O sea, no todo el mundo tiene las mismas capacidades, macho. O sea, yo tengo amigos súper listos, pero tienen muy pocas capacidades sociales. O tengo amigos muy sociales, pero que son un poco tontos. O sea, cada uno tiene sus skills. Pero, tío, no vuelvas a repetir que te queda grande, tío. Porque tú con la actitud que tienes, tienes que triunfar en la vida. Yo es algo que, es que siempre he querido ser empresario, entonces siempre he querido esto. Ya está, tío. La cosa es que yo, las ideas que tengo, por eso lo digo, son ideas que a lo mejor el capital inicial es muy bastante grande. Que yo he investigado ya todo lo demás, pero lo único que falta es empezar el capital. Ya, pero es que ese es el error que tenéis los jóvenes. Que es que queréis empezar con capital. Yo no he tenido capital en mi puta vida. Creemos que ser grande desde el principio. Claro, yo no he tenido capital en mi puta vida, tío. Pues empieza vendiendo cosas. Coges cosas, se las vendes a otro y te las jodas al contado. No, es que necesito dinero para comprar el stock y el tal. Chico, pues se la vendes al contado. Es que voy a vender menos. Jódete. O sea, es que es así. Es que milagrosa lourdes. O sea, empiezas sin pasta. Pues tienes unas limitaciones. Cuando vayas teniendo pasta, tendrás menos limitaciones. Y por eso cuesta. Pues si no, todo el mundo sería rico y diría el Lamborghini. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Hola, José. ¿Qué tal, señor? Me llamo José. ¿Qué tal, Tocayo? Hago lo que puedo, aquí hay bastante. Muy bien. Vengo responsable de tres preguntas que me hiciste. Ah, muy bien. Por el Instagram. Ah, muy bien. Soy el director del campamento del CIT. ¿De? El campamento del CIT. Un campamento para adolescentes. Soy scout desde que tengo 11 años. Y, bueno, pues al final, me han pasado muchas cosas con 52 años que tengo, como entenderás. También tengo una habitación llena de un nuevo tipo de papel que tienes tú, que es de los pagares famosos del 2008. Y, bueno, sufrí lo que sufrimos todos, ¿no? Entonces, pero al final me he dado cuenta que lo que mejor sé hacer es lo que he hecho toda mi vida, de una forma gratis y de voluntariado, que son los scout, que es ayudar a los jóvenes, a los adolescentes. Sobre todo en el taller de entre 12 y 18 años. Entonces, lo que hice fue, al final, por una casualidad, como todo en esta vida, es crear, hacer un campamento con filosofía castrense, que hay más de uno. Pero yo he buscado una línea de trabajo con los chavales de crecimiento personal. Filosofía castrense porque he sido militar durante 11 años y porque eso me ha marcado mucho mi vida, ¿no? Mi forma de actuar. Entonces, lo que he buscado durante estos dos años, que voy a hacer la tercera edición, es gente conocida, en redes, sobre todo, para que me ayude a mover mi marca, que es el campamento. Somos una asociación sin llamar de lucro y los institutos que damos somos voluntarios, no hay que cobrar nada. Porque, realmente, el coste del campamento es para cubrir los gastos del propio campamento. Porque nuestra intención real es ayudar a los muchachos y muchachas a que entiendan el esfuerzo, los valores y todo esto que creemos que se está perdiendo. Porque una de las cosas que nos ayuda mucho, la parte de la tecnología actual del mundo, cómo funciona, pero se están perdiendo cosas muy esenciales, muy importantes, que antes, de otra forma, nuestros padres, a base de una educación, mejor o peor, nos inculcaban. Y creo que entiendes muy bien lo que estoy hablando. Esa parte del esfuerzo y del sufrimiento moderado y controlado y bien gestionado es necesaria para poder crecer como persona. Y eso es lo que hacemos el cambio del CIP. La verdad es que tengo la suerte de que hay bastante gente que nos apoya a nivel conocido, con gente con un millón y pico de seguidores y con 800.000 o 100.000 seguidores. De hecho, yo soy productor de alguno de ellos y hago producciones para ello, pero soy productor de audiovisuales. Lo que hago es que nos ayuden a promocionar el campamento para que la gente venga al campamento. Eso es lo que hacemos. Y tengo militares, tengo policías, tengo sanitarios, tengo gente de todo tipo. Y te puse un mensaje porque creo que no tengo tu perfil y encajas en un perfil perfecto como para poder enseñar a los muchachos lo que realmente hace falta hacer. Pero eso implica ir allí a... Eso implica si puedes venir, vienes a la gente que viene, gente que no, gente que ayudas en venir. Tú dices tres preguntas. ¿De qué se trata eso del instructor de honor? ¿De qué? ¿De qué se trata el instructor de honor? Bueno, eso es tu mensaje. ¿Pero de qué se trata eso del instructor? Ah, sí, sí, sí. Entonces, ¿de qué se trata? Simplemente, por un lado, apoyar lo que estamos haciendo en redes. Pues hacer algún vídeo, un reel, lo sacamos en tu red y de alguna forma interactuar con el campamento ZIP. Y realmente el trabajo que hace es apoyarnos inicialmente. Algunos, si tú puedes venir este año, no puedes venir. Si no puedes venir, no vienes. Se viene un día y se está en la jornada con los chavales. Se comparte con nosotros la actividad y comparte tus experiencias y responde a sus preguntas. Pues gente entre 12 y 18 años. Gente que es empresario, o que es policía, o que es militar, o se viene a tener inquietudes. O simplemente sus padres los traen porque ellos... ¿Dónde está el gabamento? En Sigüenza. ¿Y es Guadalajara? Guadalajara. A una hora de Madrid. Ah, vale, vale. A la hora de cuarto. Un sitio, no sé, además los instructores que vienen al campamento... ¿Se acabe Robledillo del Muerdano? No. ¿No? No, pero... Al otro lado, ¿no? Al otro lado, sí. La verdad es que ahí hay un instructor nacional de Sigüenza, entonces los instructores que vienen y se quedan a dormir porque lo necesitan, vienen de fuera, también el parador nacional. Tenemos un convenio con el parador y nos hacen precio muy de estar por casa, muy cómodo para nosotros. Es una deferencia el instructor. Entonces, y luego, ¿cuándo? Bueno, las campañas en vez de 13 días en agosto, la primera quincena de agosto, ¿vale? Vienen la segunda semana, el día que pueden. Ha habido años que han venido tres, años que han venido cuatro y años que vienen cinco y si puedes vienes, si puedes no vienes. Compromiso real de asistencia no hay. Lo que hay es un compromiso de apoyo a lo que estamos haciendo. Y la implicación depende de cada uno, como uno quiere y con la que va. Yo, la verdad es que estoy en bastantes proyectos y si me pillara más cerca te diría que podría implicarme más. Me parece un proyecto bonito y comparto contigo que se están perdiendo muchos valores. Pero por agenda ya es que no me da mal la vida, macho. Tengo tres hijos y quiero verlos algún día, ¿sabes? Entonces, oye, yo intentar ayudaros a nivel de redes, pues encantado. Si tú me mandas lo que sea, pues yo intentaré fomentar que tal. Pero presencial para mí es muy complejo porque ya no me da mal la vida directamente. Incluso fíjate, tengo que agarrar un vídeo de los chavales y ponérselo en el campamento. O sea, realmente no hay una obligación real de nada porque todos sois gente que tiene su agenda y si tiene su vacaciones. ¿Quién más, por ejemplo, va? Pues mira, tenemos a Miguel Asal, que es un sanitario que tiene 1.320.000. Tenemos a Ciencias del Comportamiento, que es un guardia civil que tiene 800.000 seguidores. Tenemos a Antonio Sanz, que es el comodoro de la Real Liga Naval Española. Gente de cierto peso y de todo tipo. Entonces, claro, al ser castrense la gente piensa que es un tema militar. No, 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 es que no hacemos eso. La parte de castrense es el hilo conductor de la disciplina y del esfuerzo. No hacemos nada de armas, ni nada por el estilo. Bueno, sí, hacemos rappel y submarinismo y hacemos actividades para los chiquitos. Vienen a divertirse, no vienen a divertirse, no tienen que divertirse, sino no tiene sentido. Y jugamos y aprendemos y hacemos nudos y bueno, pues hacemos estos de ahí, el campamento, en fin, todo tipo de cosas. Y hacemos supervivencia, con supervivencia a un nivel de adolescentes. Tengo un campamento también, que es el senior para adultos, porque hay gente que es muy friki de esto, que le gusta la naturaleza y el socorrismo y todo lo que, que también hacemos un campamento para ellos. Pero es otro sector. Que conviven con ellos, porque también creo que es importante ver, los muchachos, ver que también hay gente mayor que viene a divertirse. Porque lo más importante es divertirse. Incluso los propios hijos de los instructores, donde a veces los traen, porque los traen, esto me gusta para mi hijo, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, pues ya digo que la idea es... Pues, hazme llegar, ya hemos hablado por Insta, hazme llegar un poco... Si tengo un email tuyo o algo y te puedo enviar al dossier. Sí, sí, luego si quieres me reescribes, que sabes que respondo. Vale. Te doy un email y me mandas un poco de info. Te enviado el dossier para que veas un poco más de lectura. Yo ya te digo, presencialmente complicado, pero a nivel ayuda en redes sociales, si lo que veo me gusta, no tengo ningún problema. Seguro que sí, porque yo tengo que... Hay gente que... Hasta Pedro García Guad, por ejemplo, que es el que hace el hermano mayor, lo que hace es anunciar aquí, que te incorporas al equipo de todo el tenor, que ya ves que es una foto con una pequeña historia tuya, y bueno, y tú pues lo mueves y nosotros subimos a los seguidores, porque al final una cosa mueve a la otra. Y ese es el concepto. Esa es un poco la idea, porque quería transmitirte cuando vi lo del concurso y dije, bueno, es... Es una buena oportunidad. Bueno, el no ya lo tenía y yo lo intenté y aquí estoy. Un placer, venga, suerte con el proyecto. Te escribo, gracias. Gracias.